Granada Mi cantar Echo de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que Dios Tengo A dar Granada Tierra Insangrentada En tarde De toros Mujer que Conserva en brujos De los ojios Moros De soño Rebelde Intana Cubierta De flores Y beso Tu boca de grana Rugosa Manazana Que me hablas De amores Granada Manola Cantata Incoplas Preciosas No tengo Otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le jora Marco A la Virgen Morena Granada Tú tienes Tan llena Que lindas Mujeres De sangre Y de sol Amor A la Virgen Amor 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 que de sol la marcó la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y gas. Granada, tu tierra está llena